¿Cómo era antes? Esta es una miniserie que trata sobre cómo hemos cambiado. Y en las últimas décadas, las carreteras sí que han cambiado. Antes no había autopistas, había carreteras con solitarios peajes. Desde las cero horas del sábado entró en funcionamiento esta nueva plaza de peajes llamada Las Vegas. En el kilómetro 88 de la carretera Panamericana Norte. Hoy existen 39 peajes o pórticos por todo el país. Antes el pavimento era grueso y las vías eran muy estrechas con solo una calzada por lado. Cuando viajábamos en esas carreteras no había tablo o celulares para entretenerse. Por eso jugábamos a contar autos, a ver de dónde eran las patentes y qué promocionaría el próximo cartel carretero. En 1995 todo cambió. Surgen las concesiones y Chile transforma su red vial en autopistas de alto estándar, donde todo ocurre más veloz. El proyecto consistió en la construcción de 15 kilómetros y medio de camino, compuesto de dos calzadas unidireccionales. Comenzamos a llegar más rápido a todos lados. Si antes te demorabas de Santiago a Viña del Mar casi tres horas, hoy lo puedes hacer en la mitad del tiempo. Antes hacíamos un picnic en el camino. Hoy debes hacer fila para comprar algo en las estaciones de servicio. Hoy contamos con el más alto estándar vial de Latinoamérica. Antes pensar en algo así era un sueño de película. Esto fue como era antes.